bienvenidos a paternoster o saluda vuestro hermano josé manuel gutiérrez deja tu like y suscríbete bendiciones hermanos sean todos bienvenidos pues el mundo no se cansa de blasfemar contra dios verdad no se cansa de dar la espalda al señor no se cansa de hacer acciones que ofenden directamente a nuestro señor porque digo esto porque se ha convocado el primer congreso público de satanismo en toda la historia la lugar el lugar elegido ha sido boston verdad el cual pues como hemos dicho será el primer congreso público del satanismo de la historia y ha sido convocado para este próximo día 28 de abril que es viernes hasta el domingo día 30 del mes de abril de este año 2023 en la ciudad de boston ya no se esconden ya hacen un acto totalmente público quienes organizan el evento son los líderes de la conocida entidad satanista de eeuu el templo satánico la misma que en el pasado pues consiguió situar una estatua una imagen de satanás frente al parlamento de oklahoma y organizó una misa negra en instalaciones de un campus de la universidad de harvard ellos van a usar el eslogan triunfalista prepárate para satán 2023 la mayor reunión satánica de la historia llega a boston ese es el eslogan triunfalista verdad de las personas que preparan este evento esta convocatoria ha tenido al parecer un rotundo éxito pues ha tenido un gran respaldo y las entradas pues están totalmente agotadas parece ser que el enemigo del género humano pues tiene muchísimos seguidores el arzobispo del arquidiócesis de boston el cardenal sin patrick homale ha hecho un explícito llamado aclamar al cielo con nuestra oración así lo expresó ante los medios de comunicación el portavoz terence donilon destacando que en varios lugares del arquidiócesis de boston nos reuniremos en adoración y oración todos nuestros santuarios dice ese comunicado han aceptado formar parte de esto y la mayoría de nuestros monasterios así mismo el arzobispo sin patrick nos alentó a los fieles a ti hermano hermana y a mí a que recitemos la oración a san miguel arcángel así que ya tenemos trabajo hermanos para este fin de semana si este fin de semana tenías pensado irte a la playa irte al campo olvídate enciérrate en tu dormitorio hagamos la oración a san miguel arcángel la coronilla también al arcángel san miguel el santo rosario dediquemos nuestras intenciones a la santa misa en contrarrestar todo ese poder maléfico que se va a concentrar en esa ciudad en boston además en un comunicado oficial sobre este congreso el sacerdote coordinador para los países de habla inglesa de la asociación internacional de exorcistas declara que no es casualidad que el evento satanista termine el día que da comienzo la noche de walpurgis y la fiesta pagana de beltane fechas de las que se ha apropiado el calendario festivo del satanismo actual bajo el lema jesennach noche de brujas en boston señala el coordinador de la asociación internacional de exorcistas que la conferencia organizada por el templo de satán incluye conferencias mesas redondas y espectáculos sobre temas aberrantes destinados a que a corromper la sociedad negar el mensaje cristiano de salvación y degradar la condición de criatura de los hijos de dios y destruir la fe cristiana en comunión con el cardenal o male y el obispo auxiliar del arquidiócesis de boston monseñor mark o'connell ha reiterado que ante esta acción pública de los satanistas nuestra respuesta debe de ser equilibrada y centrada en la oración el equilibrio consiste en contrarrestar los efectos nocivos esperados y al mismo tiempo evitar llamar la atención sobre lo que está sucediendo y hacerlo más evidente con este fin pedimos que no se organice ni anime a ninguno de los feligreses a acudir a un acto para protestar esto sólo alimentaría el odio de quienes apoyan esta iniciativa y alimentaría a los medios de comunicación con imágenes más que protestar en persona esperamos clamar a los cielos con la oración hagamos caso a las palabras del cardenal o male y verdad que no se haga de esto un circo porque porque no se trata de ir a este evento y discutir con estas personas sino que esto va más allá esto es una batalla espiritual esto no es una batalla que la vamos a ganar a empujones ni a puñetazos por ahí no va la cosa el tema está en que debemos de usar las armas que la iglesia nos proporciona contra la lucha del mal el que la oración recemos a la virgen maría pidamos su intercesión a los ángeles a los santos para que el señor remedie en todo este problema y ponga bajo los pies de cristo al diablo a su enemigo la serpiente antigua que bajo los pies de maría santísima y de jesús debe de estar mordiendo el polvo el diablo sabe que la batalla está perdida pero cuál es su intento el llevarse la mayor el mayor número de almas al infierno con él por amor porque quiere estar con esas almas con él en el infierno para nada porque quiere que tú como imagen de dios tú como hijo de dios y amado infinitamente por dios pues sufras y padezcas lo mismo que él y por siempre eternamente por eso agárrate a las almas de la iglesia a la oración a la eucaristía cuando vayas a la eucaristía comulga por la intención de ese para que luchemos contra las intenciones de ese evento verdad el rosario la coronilla a miguel arcángel la oración a miguel arcángel las oraciones a los ángeles y a los santos para que el señor luche esa batalla por nosotros nuestro poder está en la oración y en el ayuno por supuesto también que sí como dice el cardenal que a nadie siempre va a haber alguien seguramente que va a querer ir allí y va a intentar arreglar las cosas como no son pero las personas de bien las personas que queramos hacer las cosas de manera correcta pues nos vamos a poner a orar nos vamos a poner de rodillas para que las tinieblas desaparezcan de boston y del mundo dios te guarde dios te bendiga y